Por otro lado, el agente del Ministerio Público toma conocimiento del ingreso para recibir atención médica al Hospital General 450 de la ciudad de Durango, de quien responde al nombre de Celso Hernández Martínez, de 39 años de edad, con domicilio en esta ciudad, presentando al momento de ese registro herida cortante en la región axilar derecha con tejido subcutáneo expuesto. Hechos ocurrientes el día de ayer cuando se encontraba al interior de su domicilio, mismo que está en obra negra ubicado en la Colonia División del Norte, lugar en donde al intentar subir una escalera hechiza pierde el equilibrio y cae encima de una varilla de metal con los resultados ya descritos.